El sol estaba lejos y era lo único barato, lo único. Deslizaban suavemente sus dedos por mi frente. Y lo enmacaran con un cante. En la sonrisa se les nota el látigo. Dulce materia que abrazo. Yo creo que la actividad en Sanse comienza en los finales de la transición. Estaba todo por hacer, pero todo. Los niños estaban en barracones estudiando. Lo que pasa es que en el momento que se intentó hacer alguna cosa... Pues cultura para la gente del pueblo de una manera muy llana, muy sencilla, muy próxima. La poesía era el eje central en torno al cual iban apareciendo toda una serie de ideas. El fin era ese, fomentar y difundir la poesía. Y charlando, cuando terminamos las clases seguíamos charlando cómo se podía proyectar todo eso. Lo utópico se consigue, pues vamos a por lo utópico. Y además diría que cuando la poesía se pone en pie, la gente responde. La poesía es como el viento. Y cuando se adquirió la temperatura de combustión para que eso empezara a arder... Aquello que yo he vivido, aquello que me ha producido una determinada emoción en algún momento, yo necesito llevarlo al papel para que en ese papel quien lo lea o quien escuche aquellas palabras siga palpitando también allá. Él quería que Sanse fuese la ciudad de la poesía y que lo hiciese el pueblo suyo, todo eso, y que estuviesen orgullosos. Y claro, el trabajo con él, pues a lo mejor de la poesía española. Yo diría que la poesía de todos estos años, de 40 años para acá, pasó por Sanse. Como Claudio, como Eladio Cabañero, como Félix Grande, como Ángel García López, Joaquín Benito de Luca. En fin, hacíamos lo que podíamos que era poco en realidad, salvo escribir, que... La poesía es como el viento, o como el fuego. Aquello era un hervidero. Yo alucinaba, porque nunca en la vida había visto tanta gente escuchando poesía. Lo que ahí se fue creando les había cambiado la vida. Fue emprender un camino que llevó a Sansebastián de los Reyes con otras cosas, pero como pilar fundamental a que fuera la ciudad de la poesía. Bueno, es que la poesía no es frágil. La poesía es muy fuerte. Es absolutamente fuerte. Como la música. Una nota pone en pie a un continente. Una nota musical. Las primeras notas de la marsellesa ponen en pie a un continente. Un verso se hace camino al andar, pone en pie al universo. La poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. Mira, Sanse tiene una editorial, dos premios de poesía, un centro de estudio de la poesía. Yo estaba en el grupo de jóvenes poetas de Sanse, que éramos de todas las edades, por cierto. Un aula de aglutinantes de poetas, de recitar. O sea, nosotros teníamos mucha pasión, sobre todo al principio. Es decir, el servicio que ha hecho y el auspicio a la poesía es impresionante. Yo no sé si estoy de acuerdo. También tengo esta sensación generacional de que siempre que llego ya ha pasado. Ya pasó la Universidad Popular, ya ha pasado esa ciudad de la poesía. No sé si era tan así. Por eso digo que probablemente yo viví los coletazos de todo eso que se cuenta. La poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. Hace vibrar árboles, ropas, abrasa espigas, hojas secas. Acuna en su oleaje los objetos que duermen en la playa. ¿Ve qué decía? ¿Qué es poesía me dice mientras clavas en mi pupila tu mirada azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y un poeta catalán muy divertido cambió estos versos de la siguiente manera. ¿Qué es poesía me dices mientras clavas en mi mirada tu mirada atroz? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía soy yo. Ay Dios, ¿para qué sirve la poesía? ¿Y para qué sirven los pájaros, imbécil? Muchas gracias. Gracias.